¿En qué está el servicio de fibra óptica de One? Hace varios meses se anunció la disponibilidad comercial y ya estando en la mitad, el 2020 hay bastante poca información respecto al mismo. Le pregunté a la compañía y obtuve respuestas. Y de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Esto es Oh My Geek. Sean todos bienvenidos al quinto capítulo de Oh My Geek Podcast. En esta oportunidad dedicado a WOM. Soy Filippo Valle y ustedes nos están escuchando en las distintas plataformas donde este capítulo está siendo distribuido a través de Spotify, a través de Apple Podcast, de Google Podcast y también en YouTube. Voy a hacer un mea culpa acá porque reconozco que los primeros cuatro capítulos fueron publicados de una y recientemente en YouTube. Nos demoramos un poquito, sí, pido disculpas por eso. Pero, pero, era porque estábamos haciendo cambios en el canal de YouTube incluyendo nuevas gráficas y la posibilidad de monetizar. Porque ustedes saben que esto no funciona gratis, sino hay que buscar la forma de tener algún retorno. Pero ya están publicados y ya van a tomar una... Van a ser regularmente subidos de la misma forma que son publicados en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que, disculpas por eso, pero ya estamos poniéndonos al corriente. Si ustedes me quieren seguir a mí, pueden hacerlo en arroba felipovalle, en Instagram y Twitter para que me hagan consultas y opiniones respecto a los distintos capítulos del podcast. Como ya les dije, hoy vamos a estar dedicados a WOM porque la idea es que quiero hablarles del servicio de fibra óptica hogar de WOM. No móvil, fibra óptica real. Así como lo tiene Entel, así como lo tiene Movistar, entre otras compañías, por supuesto. Algo que se venía rumoreando desde fines del año pasado. Venía fuerte el rumor de la posibilidad que WOM empezara a activar un servicio fibra óptica hogar. Y en marzo de este año entró en una fase de pruebas y venta. Y es raro decir pruebas y venta, siendo que, para mi gusto, no debería ser así. O sea, Focus WOM, por ejemplo, cataloga a su servicio de fibra óptica como pruebas y fase de pruebas. Y beta, incluso en las descripciones gráficas que están en el micrositio. Y una cosa que para mí es como rarísimo, porque yo no podría estar vendiendo algo que está en fase de pruebas. Entonces, no me hace sentido eso. Bueno, no voy a meterme ahí. Esa es decisión de cada compañía. Es mi apreciación respecto a lo que yo estoy viendo cuando quiero comprar algo que no me estén vendiendo algo que está en pruebas. Pero eso va a ser discusión para otro cuento. Yo hace, se podría decir, hace la mitad de junio. La mitad de junio estaba yo en mi casa, como todos, con estas cuarentenas de confinamiento. Y estaba viendo Instagram. Y de repente me encuentro con una historia de Instagram patrocinada por WOM. Que decía, WOM Fibra llegó a tu barrio. Y yo, oh wow, están vendiendo fibra. Es mi barrio. Y entré en el click. O sea, ahí entré en el link de la historia. Y me apareció una web de WOM bastante simple. Con un solo plan y un precio. 300 Mbps simétricos por 14.990 pesos. Buen precio. Buen precio comparándolo, por supuesto, con otros proveedores de fibra óptica. Y abajo, de hecho, aparece un formulario de factibilidad en base a dirección y la comuna dentro de la región metropolitana. Dando a entender que esto está funcionando en región metropolitana. Y dije, oh, voy a ver. Si WOM Fibra llegó a mi barrio. Voy a probar la factibilidad. Y para mi sorpresa triste, no había servicio. Y ahí dije, oh, caí en el clickbait más ordinario del planeta. Y dije, ya voy a empezar a indagar un poco más. Porque de verdad no le había seguido el ritmo ni a esta cuestión de la fibra. Sé que en marzo se había anunciado. Algunos medios habían publicado este tema. Pero no había mucha vuelta. Y dije, ok. Lo primero, Google, obviamente. WOM Fibra Óptica. Nada de WOM. Solamente estos medios que habían publicado en su momento. Comentarios de Twitter, cosas así. Pero nada de WOM. Dije, bah, qué raro. Entré a WOM, a la página de ellos, WOM.cl. Y en planes de Internet, tampoco. No hay nada de fibra óptica. Solamente Internet móvil. Móvil. Y dije, bah, qué clase de estafa me estoy involucrando. Bueno, no me quise meter más. Dije, ¿por qué? ¿Por qué están ocultando de cierta forma el contenido de esta promoción en Instagram? Y lo primero que ya me di cuenta es que no había mucha onda de comunicar esto oficialmente. Tanto en la aplicación. Me di una vuelta por redes sociales o como publicaciones oficiales. Ya, tanto en Twitter, Facebook, tampoco. Nada me hacía indicar que WOM estuviese vendiendo un servicio de fibra óptica. Y ahí dije, ya, hay algo raro. ¿Por qué no estar indexando este mini sitio de fibra óptica? Y revisé el listado de robots de la exclusión o inclusión de contenido que tú quieres indexar para que Google, Bing, Yandex, cualquier buscador quiera con su araña indexar. Y esta web, la de fibra óptica, estaba excluida. O sea, WOM no quiere que se incluya en los resultados de búsqueda. Y ahí dije, oh, ¿por qué? Esta web que yo les menciono es WOM.cl slash internetfibra. Internetfibra todo junto. Y estaba dentro de los desallos del robots.txt de la web de WOM. O sea, claramente WOM no quiere que esta web sea indexada. Dije, ok, no quiero sacar suposiciones anticipadas, así que voy a preguntarle a WOM. Hablé con la gente. Le mandé un mail, ya. Me contacté con la gente de comunicaciones de WOM, que los conozco hace tiempo y tenemos buena onda y todo. Y les pregunté directamente, ¿por qué no están indexando esta web? Porque solamente están haciendo una comunicación, no oficialmente, no como una publicación, sino en base a historias patrocinadas. Y solamente pagando historias patrocinadas, nada más. Solamente en eso. Y quería saber, obviamente, para dónde está el servicio, dónde está desplegado, por qué este hermetismo con la oferta, qué pasa con las zonas de cobertura, porque hay un formulario que uno agrega información, pero te dice simplemente, ¿tienes o no tienes? Entonces, ¿a qué estamos apuntando en esta oferta hermética? A ese punto quería llegar. Bueno, WOM me respondió, me dijo, este proyecto sigue avanzando en fase de prueba. O sea, me confirman que esto es una fase de prueba que está comercialmente habilitada. Y me dicen que, algo que ya sabíamos, partió inicialmente en la comuna de Ñuñoa con un piloto. Y actualmente, además de Ñuñoa, se han ido sumando otros sectores de las comunas de Macul, San Miguel y Quinta Normal. O sea, técnicamente está en Ñuñoa y se suman sectores de las comunas de Macul, San Miguel y Quinta Normal. No es lo mismo decir que está disponible en Macul, San Miguel y Quinta Normal, porque no lo es así. Y no es una oferta disponible de forma masiva. También me confirman eso. Y por lo mismo dicen que no lo pueden comunicar por canal de Macul. Eso está perfecto, está muy bien, porque sería levantar expectativas que no lo son. Pero de igual manera, yo caí en un clickbait que decía, estando en una comuna que no tenía servicio, que había llegado a mi barrio. Y caí, y caí rascamente. Entonces, lo que me dicen que han hecho es comunicación digital y a los clientes directos. Me imagino clientes directos que claramente tienen la dirección en un lugar que está habilitado para tener el servicio. Para ofrecerles, obviamente, que existe la posibilidad de que cambien o que activen este servicio Internet Fibra Hogar. ¿Se entiende hasta dónde? Esta historia está media rara, pero estoy tratando de contarla de la mejor forma posible. Porque sucedió de una forma súper fortuita, en realidad. No era algo que tenía preparado para hacer de podcast ni nada, pero aproveché que obtuve respuesta y quería informarles a ustedes. Entonces, claro, me dicen que claramente si alguien busca respecto a esto, no va a encontrar, pero no hay nada escondido. Dicen que solo que mientras no pueden ofrecer el servicio a más clientes y que va dependiendo de la zona de despliegue, no van a comunicar algo que no pueden acceder aún. Eso me dijeron. Entonces, igual me dio risa porque yo les contradije, les contra pregunté, por así decirlo. Pero ojo, porque ustedes me están diciendo que no van a ofrecer comunicar algo que no pueden acceder aún. Pero yo insisto, caí en un clickbait de Instagram que me decía que tenía Internet en mi barrio, en mi zona, en mi comuna. Y estoy lejísimos de poder acceder al servicio. O sea, Santiago Centro no tiene simplemente y probablemente no tenga de aquí a corto plazo. Pero bueno, aún así, Bo me dice que van bien encaminados con el servicio. Ya, eso es una muy buena noticia. Van bien encaminados. Y la buena comunicación que pudo obtener extra respecto a las comunas que ya le mencioné, que pronto se van a sumar las comunas a Santiago, en la región metropolitana de la Florida y Maipú. Así que eso es una muy buena cosa. Bien por WOM, de hecho. Bien porque se sumen nuevos actores a los servicios hogar. Bien por la adopción de la fibra óptica a nivel serio y que sea simétrico. Porque la única oferta, el único plan que tiene WOM es simétrico. O sea, estás pagando 300 Mbps por 15,000 pesos a la larga, que te da bajada y subida de 300. Entonces, me parece súper bien. Mal por la forma que se está promocionando y comunicando. A decir verdad, no lo encuentro en la forma más idónea. Y creo que ustedes quedaron muy claros con mi opinión respecto a esto. Hay pifias muy particulares, por ejemplo, que tienen que ver con todo esto. Ya no necesariamente porque me apareció algo en Instagram, sino, por ejemplo, errores básicos. En el micrositio, por ejemplo, sale el formulario para llenar. Y si bien no está disponible para qué colocar las otras comunas que ya no están disponibles, mejor ir informando específicamente cuál es la base. Yo sé que quieren saber consultas para saber qué comunas están preguntando más. Es obvio, es obtener datos. Estamos de acuerdo. Pero me da risa porque incluso el ejemplo de dirección es una calle que está en una comuna que no tiene servicio. Entonces, es doble frustrante. Lo veo así. Yo lo veo como por frustración de usuario. Cuando uno se encuentra con algo que comunican y no es, esa cuestión choca. Bueno, ojo, un datito no menor que también es una pifia rarísima. Que yo creo que van a tener que arreglar en algún momento. No se lo comenté en su momento en esta carta que cruzamos. Que la web es worm.com slash internet fibra, pero funciona solamente con HTTP. Si le colocas HTTPS, no funciona. A este nivel de error están teniendo. Así que, por si alguien quiere echarle un vistazo, no entren desde la web de worm, que así agrega el HTTPS por el protocolo seguro. Si no, quítenselo para poder entrar directamente a esta web. Si es que no les aparece el banner o si es que no pueden acceder. Porque acuérdense que si lo buscan en Google, no va a encontrarlo. Tienen que entrar directamente ahora si lo están escuchando en este momento. Para que, si es que lo quieren buscar. No me quiero meter en más detalles respecto a la promoción de esto. Hay un departamento digital de marketing que hace su pega y no es la mía. Quería hacer solamente ese comentario cortito antes del cierre del capítulo. Pero, ya lo saben, actualmente, a junio de 2020, worm tiene una fibra óptica en fase de pruebas. Ojo con esto, porque si alguno de ustedes que están en las comunas y les dicen, oye, sí, tenemos fibra en fase de pruebas. Pregunte, ¿qué significa estar en fase de pruebas para ellos? Porque no me van a decir, oye, sí, es que como estamos en fase de pruebas, no te puedo garantizar los 300 descargas y eso. No, entonces no quiero pagar por algo que es así. Entonces, pregunten bien. Yo sé que hay muchos que están sufriendo con las cuarentenas y específicamente con una compañía que no usa fibra. Ustedes saben a quién me refiero. Y hay un troleo impresionante y personalmente creo que se lo merecen porque el servicio ha sido paupérrimo en estos tiempos cuarentenas. Pero consulten eso también. Porque ese doble discursillo, a mí, por lo menos a mí, me choca. Bueno, como ya les decía, julio 2020 WOM tiene fibra fase de pruebas disponible en Ñuñoa con algunos sectores en las comunas de Macul, San Miguel y Quinta Normal. Y próximamente, no sé cuándo porque no fue parte de la comunicación que me dijeron a mí, en La Florida y Maipú. Creo que esas dos comunas van a ser un golazo. Y cuando pase, definitivamente, se los vamos a estar contando en omaygeek.net. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba omaygeek.net en Facebook, Instagram y YouTube. Ahora YouTube es omaygeek.net. Lo mencioné creo en un podcast anterior que íbamos a cambiar la URL. Ya la cambiamos. Así que omaygeek.net en Facebook, Instagram y YouTube. Y en Twitter nos encuentran solamente como omaygeek. Ahí pudimos alcanzar a guardar el nombre bien. Por mí que hubiese sido todo omaygeek, pero no se puede todo en la vida, queridos amigos. Y por supuesto nuestra web omaygeek.net, donde estamos publicando noticias, artículos en este podcast, todos los otros, los capítulos del Express, entre muchos otros contenidos respecto a tecnología, innovación, ciencia, videojuegos también por ahí de repente, constantemente. Así que entren, visítennos y suscríbanse en su plataforma de podcast favorito. Recuerden seguirme a mí si es que quieren preguntarme algo. O no, no me sigan en realidad. Pero si quieren comunicarse directamente conmigo, lo pueden hacer en arroba felipovalle, tanto en Instagram como en Twitter. Eso es. Hasta aquí llegó este capítulo del, el quinto capítulo del podcast, dedicado a la fibra óptica de WOM, para que lo tengan en su radar, para que lo tengan en mente, sobre todo cuando ya estemos entrando ya a tiempos menos pandémicos y todo empiece a funcionar un poquito más, porque probablemente esta activación en las dos comunas que les mencioné y probablemente otras y probablemente quizás fuera de la región metropolitana sea algo que va a ser bien recibido. El que lleguen nuevos actores en estos servicios de telecomunicaciones siempre es bien recibido. Yo, por ejemplo, en mi edificio tengo dos empresas solamente. No puedo escoger más. No hay más. Y una vez, de verdad, intenté contratar Fibra Entel y casi se rieron en mi cara. Así como, ah, Santiago Centro, edificio viejo. Así que no. Agradezcan que se puedan seguir sumando nuevos actores. Que estén bien. Hasta el próximo capítulo. Cuídense. Chao.